Hoy deberán regresar a clases las escuelas de los municipios de la Mixec y el Istmo afectados por los sismos. Las escuelas públicas o privadas que aún no tengan un dictamen de protección civil deberán solicitarlo directamente al IEPO. La Sede Sol Federal anunció que comenzaría en Juchitán de Zaragoza el pago del programa de empleo temporal. Destinaron 35 millones de pesos para 14.920 familias sismeñas afectadas por los sismos del pasado 7 de septiembre. Habitantes de Juchitán de Zaragoza cerraron el paso de la carretera transísmica a la altura del Canal 33. Denunciaron que la Sede Sol no cumplió con el pago del programa de empleo temporal anunciado para este fin de semana. La Cruz Roja Mexicana anunció que cerrará a nivel nacional todos los centros de acopio instalados por los sismos. Desde el miércoles 18 de octubre dejarán de recibir ayuda humanitaria para comenzar a apoyar en la reconstrucción de las zonas afectadas. El Magisterio Oaxaqueño marchó este viernes del IEPO al Zócalo de la capital oaxaqueña. Demandaron que autoridades estatales y federales aclaren el destino que se ha dado a los millones de pesos donados por otros países para la reconstrucción. Autoridades de Tuxtepec anunciaron que fueron incluidos en la declaratoria de desastres por los daños que causó la tormenta tropical Ramón. Esperan recibir colchonetas, material para limpieza y alimentos para los damnificados. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez trabaja marchas forzadas para atender la crisis de baches que se vive en la capital oaxaqueña. El 80% de los baches que hay en las calles han sido generados por las últimas lluvias. El presidente de la Copa Armex en Oaxaca aseguró que la economía estatal está colapsada. Raúl Ruiz Robles pidió al gobierno del estado rescatar al sector empresarial y comercial pagando todos los adeudos que dejó la administración de Gavino Cue Montegudo. En Juchitán, elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron a un hombre que comercializaba gasolina ilegal. Su detención se dio en la séptima sección donde vendía el litro de la gasolina premium en 10 pesos. Y en la ciudad deportiva, los alebrijes doblegaron dos goles a uno a los cimarrones de Sonora este fin de semana. Con este resultado, los de Oaxaca logran afianzarse en el liderato de la Liga de Ascenso MX.